¿Qué tal amigos? Buenos días. Me da mucho gusto volverme a encontrar con ustedes para reflexionar el consejo del Evangelio del día de hoy. Cuenta el Evangelio de San Lucas esta parábola que conocemos como la parábola del mal administrador. Un hombre que es sorprendido en sus abusos y el amo lo corre por su mala administración. Sin embargo este administrador toma conciencia y decide sobre todo porque no quiere dedicarse a la tierra ni tampoco a pedir limosna pues quiere ganarse amigos que después lo apoyan. Entonces les cambia los recibos de pago por menor cantidad. Esta es la parábola. Sin embargo esta parábola también me gusta enfocarla no solamente al aspecto de la confianza o también de la mala administración o de los aspectos materiales de la vida. Sino también al enfoque de nuestro ser humano. Hermanos nosotros estamos administrando nuestra vida. Y es muy valioso que así como este hombre se dio cuenta que podría hacer algo para que después fuera beneficiado con una obra buena. También nosotros hoy nos dimos cuenta que tenemos una riqueza en nuestra humanidad. Que somos personas que podemos hacer el bien. Podemos ser generosos, caritativos, hacer obras de misericordia. Que también podemos apoyar y ayudar a la gente que esté a nuestro alrededor. Hacer el bien. Es muy importante que el día de hoy nos demos cuenta que hay gente que nos toma confianza. Hay gente que nos confía muchas cosas. No solamente aspectos materiales. También aspectos de su vida. Nos confía su vida. Y sería muy decepcionante que nosotros desilusionáramos a esas personas pues también revelando sus secretos. O sobre todo traicionando la confianza de alguien que nos la ha depositado en nuestro corazón. Hermanos hoy es pues un buen día para hacer el bien. Administremos nuestras grandes capacidades humanas. Utilizamos nuestra inteligencia pero no separada de la sabiduría. Que podamos ofrecer a los demás sobre todo la grandeza que somos como seres humanos. Que podamos ser generosos, buenos, amables, que hagamos una obra de caridad, que seamos misericordiosos. Que ejerzamos pues lo bueno que somos y que el Señor nos ha dado también para hacer el bien. Hermanos que tengan un bendecido día. Disfruten la vida. Gocen el existir. Gracias por escucharme.